Bueno, estamos con Mina, diseñadora de Ponle Acento, un juego ortográfico. Cuéntanos de dónde nace el juego, qué te inspiró. Bueno, este juego surge, nosotros nos dedicamos a dar talleres de ortografía y redacción. Estos talleres los damos en empresas o abiertos al público, justamente porque con el desarrollo tecnológico y los celulares nos hemos habituado a descuidar la cuestión ortográfica y la cuestión de los acentos. Este juego lo diseñamos pensando en eso porque no hay una forma más fácil de aprender algo o de reforzarlo que jugando. Entonces esa fue la idea de este juego, en donde lo que buscamos es reforzar las reglas ortográficas no solamente de los acentos sino también de la correcta escritura. Sí, ahorita estaba viendo las cartas y veo que también tienes la decisión entre la S y la Z y ese estilo de cosas. Lo decidimos hacer a través de cartas y eligiendo, por ejemplo, a través de las letras correctas porque es una dinámica sencilla. Entonces yo creo que un juego, mientras más sencillo sea de explicar y de entender, más fácil es, al final de cuentas, de que se lleve a cabo el objetivo final. No, y aparte, como dices, se han perdido muchísimo las reglas ortográficas y demás y creo que este juego no solo es para niños, desde luego le sirve a la gente, a los niños que están aprendiendo, pero también a la gente como nosotros, ya grandes, que se nos llega a olvidar ahí y de repente, ¡ay! ¿va con ese o va con Z? Y forma parte de nuestra imagen personal. Así es. Entonces ya saben, si quieren muy buena ortografía, chequen el juego de Ponle el Acento, nada más dinos dónde podemos encontrar, dónde lo pueden adquirir. Tenemos una página en Facebook que se llama justamente Ponle Acento, en donde lo estamos ofreciendo, además de en la caravana, ahí lo vamos a estar también ofreciendo. Perfectísimo, pues síganle la pista, Ponle el Acento y, pues muchísimas gracias, Mina. Gracias. ¿Qué tal? Y estamos aquí con Iván Escalante, en esta ocasión, pues está aquí presentando su nuevo juego, Cargain de Cargain. Ya tuvimos la oportunidad de probarlo en la Mega XP pasada y la verdad está muy divertido. ¿Puedes explicar un poquito a la gente de qué va? Bueno, Cargain de Cargain, como lo dice su nombre, es un juego que involucra los efectos más famosos de otras cartas en la historia de los juegos de cartas. Entonces puedes tener cartas tan conocidas como un Joker o un gatito suicida o una princesa o inclusive las piezas de un dios egipcio, que si juntas las cinco, tú ganas, ¿no? Entonces puedes ganar encontrando al Hombre Lobo si eres al Sheriff y viceversa, o puedes ganar por puntos. O sea, hay diferentes mecánicas y formas de ganar en este juego que lo hacen completamente diferente en cada partida. La inspiración real, el origen, viene de un capítulo de Joven Me Your Mother, cuando Marshall diseña un juego que se llama Marshgammon, que es una mezcla de varios juegos de mesa, desde Atraparratón, Bagammon, Yatzi, etc. Y dije, oye, ¿por qué no a nadie se le ha ocurrido combinar varios juegos en hacer uno solo, no? Y entonces se me ocurrió mezclar varias cartas. ¿Qué pasaría si yo mezclo varias cartas de varios juegos en un solo mazo? Y de ahí surgió la idea de hacer, pues, Cargen de Cargen. Y es como que lo más famoso de varios juegos que puedes reconocer, ¿no? O sea, hay referencias desde Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon, Love Leather, Exploring Kittens, Oblivion, Hay hasta Splendor, o sea, Bang, no sé qué más te podría yo decir, Sleeping Queens, Smash Up, Unstable Unicorn, Smunchkin, de todo, ¿no? Sí, sí recuerdo haber perdido por culpa de un gatito que explotaba, la vez que lo jugué. Pero, ¿cómo estuvo el playtesteo? Porque me imagino que balancear todo, acomodar las cartas y hacer que todo funcione. Al principio, fue bien extraño porque metimos las cartas hacia el chilazo y no sabíamos cómo hacer que todas tuvieran sinergia entre sí. Pero luego, en lugar de complicarnos, haciendo que las, modificando las cartas para que tuvieran sinergia, decidimos tomar la carta literal así como venía y encontramos un sistema de íconos que hace que las cartas se puedan entender por sí solas por medio de combinaciones de íconos, ¿no? Y el sistema de dineros, que son los dineros, literal se llaman dineros, que hace que las cartas que algunos juegos, como por ejemplo Magic o Dominion, tienes que pagar las cartas que juegas. Entonces, algunas cartas necesitan dinero, se ponen en un mazo aparte y entonces así evitas estar robando dinero que no necesitas y solamente lo robas cuando lo necesitas y entonces el juego se volvió bastante balanceado. Obviamente, hubo cartas en el testeo que estaban muy rotas, que eliminamos. Hubieron cartas que estaban muy débiles, que también eliminamos. Y al final nos quedamos solamente con lo mejor de lo mejor. Entonces, no eran como 29 juegos diferentes en uno solo al final. ¿Y dónde pueden conseguir el juego? Ok, la preventa de este juego ya debe estar disponible a partir de lunes en línea en GameFound. Es una plataforma para Kickstarter y preventas y ventas de juegos. Entonces, contáctenos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter como NomoSapiens, NomoSapiens.juegos y también por Kickstarter pueden mandar un mensaje para que se les mande igual el vínculo al link de la preventa. Ustedes pregunten en redes sociales. Ahí es como que lo mejor y no falla, ¿no? Perfectísimo. Pues ya lo saben, si les interesa saber más de Iván Escalante en NomoSapiens, sus juegos y desde luego Car The Car Game, pues visiten sus redes sociales. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Keto, diseñador de Coffee Dice. Ahora sí que un juego con temática muy original, la verdad, es estar haciendo café. Entonces, platícanos un poquito de qué va el juego. Bueno, en Coffee Dice tú vas a tomar el papel de un productor cafetalero. Cada uno tiene una planta que tiene las diferentes acciones y el procedimiento del café. Desde sembrar, esperar a que la semilla madure, después cosecharla, purgar esta semilla y ya de ahí después podemos tostar esta misma semilla o se puede vender así sin tostar, transportarla y venderla a dos tipos de mercados, que es el mercado nacional y el mercado internacional. Para venderlo al mercado internacional, pues necesitas hacer otro proceso de transporte antes y todo esto te va a ir dando dividendos, te va a ir dando dinero y los precios del mercado van a ir variando. Al final, pues el que más dinero gane al vender su producto va a ser el ganador. Órale, entonces es un juego de prácticamente producción y económico. Es correcto, sí. Órale. Es gestión de acciones con dados. Ah, muy bien. Los dados los puedes modificar también al tipo de Castles of Burgundy y para poder hacer las acciones que tú necesitas en tu planta. Órale. ¿Y de dónde nace este juego? ¿Qué fue lo que te motivó que dijiste? Tengo que hacer un juego de café. Bueno, primero que nada, yo soy muy mecánico, entonces lo primero que nació en este juego es la mecánica de la producción y venta. La verdad es que elegí el café, una, porque pues me encanta el café, ¿no? Yo soy de Oaxaca y nací con todo esto del café. Esto sí eres campeonero. Sí, de corazón. Y otra, porque el proceso se puede resumir en los pasos que yo necesito para plasmarlos en un tablero. Órale. ¿Y cuál es el plan con este juego? ¿Lo piensas publicar por Kickstarter? ¿Piensas aventártelo tú? ¿Cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para Coffee Dice? Lo que sigue para Coffee Dice es prácticamente ahorita buscar alguna editorial para que nos... Ya tenemos armados los protos y todo para enviar. Tener pláticas con ellos para ver si alguna editorial se interesa y sacarlo por medio de una editorial. Es el plan A. ¿Qué te animó a diseñar un juego? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste voy a hacer mi propio juego? Pues de hecho, fíjate que esto es como... Actualmente pues es puro amor al arte. Me encanta, o sea... Me divierte mucho crear juegos. Y pues ya sabes, ¿no? Uno desde niño modifica los juegos, le cambia reglitas. Y ahorita pues este... Es mi hobby, ¿no? O sea, estoy totalmente metido en esto y pues la verdad es que es algo que me apasiona y... Y... Entonces ahorita andamos de hecho presentando tres juegos pero el que va más avanzado en todo este proceso pues precisamente es Coffee Dice. Muy bien. Y pues para todos los que estén interesados en tu juego, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dinos tus redes sociales, tus contactos? Bueno, las redes sociales pues son Coffee Dice e Inglourious Raiders que son de los dos juegos que tenemos ahorita en fase ya de testeo. Ahí vamos a estar publicando también las fechas de... los acuerdos que podamos llegar a tener y fechas de lanzamiento también del juego. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Keto. No, muchas gracias. Estamos aquí con Rubén. En esta ocasión pues todavía no nos presenta el de su juego de mesa de diseñadores pero nos trae... ¿Cómo es? Dodo's Riding Dinos. Dodo's Riding... Dinos. Ok, un poquito de trabalenguas pero no hay problema. A ver, cuéntanos ¿de qué trata el juego? En dos Riding Dinos nosotros manejamos a unos tiranosaurios entre otros reptiles que quieren completar un circuito en carrera. Ellos están compitiendo para ver quién es el más rápido y el mejor de ellos. Esto lo van a hacer mediante cartas que les dan lo que es movimiento y algún poder. Lo curioso y divertido del juego es que si te dicen lanza una roca literal, lanzas una roca. O si te dice lanza una banana puedes tomar la banana y lanzarla contra los oponentes. Quiero creer que las figuritas de Dodo no directamente al jugador. No, sí, a las figuras. Ah, muy bien. A menos que se ponga un poco violento quizás ya se sale pero eso no viene en las reglas. Perfecto. Es un juego familiar rápido de una media hora aproximadamente. Pueden jugar de tres a seis jugadores. Tres a seis. Y estoy viendo aquí el arte de todos los personajes y tienen nombres muy graciosos. Reinaldo y Osborn. Cuéntanos de dónde nace la inspiración de ponerle este nombre. El nombre, el de arriba, este Reinaldo sería el dinosaurio y Osborn sería el Dodo. Nace originalmente porque queríamos que tuviera relación lo que es Rey que es el T-Rex con lo que son los dinosaurios y Osborn porque es el descubridor del fósil del T-Rex. Entonces todos tienen su paralelo de ese sentido. Es relación del tiranosaurio y el nombre del descubridor. Ah, mira, eso está muy padre porque entonces aparte te educa de repente. Sí. Me parece perfectísimo. ¿Y qué onda? Veo que esto es todavía prototipo. ¿Cuál es el plan del juego? Esperamos que en la producción final sean miniaturas. Ahorita sí tenemos stand-ins un poquito gordos, pero en el juego final van a ser miniaturas. Ahora estamos en concepto de cuánto va a ser el tamaño. Sí, esperamos que salga en Kickstarter el próximo año. Todavía no tenemos fecha cerrada, pero les platico. Estos van a ser un poquito el tamaño de las miniaturas y para que se vea un poquito la escala, aquí tenemos el modelo en grande. Híjole, deberías de tenerlo así, imagínate. Quizás en convenciones tengamos un juego así. La versión gigante. Muy padre. Y ahorita para los que estén interesados en saber el progreso de tu juego, saber las fechas en cuanto se lance a Kickstarter, el progreso de las minis, ¿dónde te pueden encontrar? Toda la información de este juego la pueden consultar tanto en Draco Studios, Nomo Sapiens o Detestable, porque el juego es una colaboración entre los tres. Detestable de parte de desarrollo y diseño del juego, Nomo Sapiens con arte e ilustración, Draco Studios con producción, Kickstarter y también pues Martian Atelier, nuestro grande de las miniaturas mexicanas con el diseño 3D de miniaturas. No, pues la verdad, si así se ve padre, ya con miniaturas me quiero imaginar que se va a ver muy, 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 muy padre. Ya lo saben, si están interesados en Dodo's Riding Dinos, sigan a Rubén en todas sus redes sociales y estén pendientes de cuando se lance a Kickstarter. Muchas gracias. Y estamos aquí con Ramón y Joseph, diseñadores de Latin Zombies Run to Canada. Largo el nombre, pero divertido. A ver, platíquenme, ¿de qué va el juego? Básicamente, son zombies intentando llegar a Canadá porque hay discriminación en el lugar donde están. Pues un poquito manejar el sistema de discriminación, el querer llegar a un lugar a obtener una vida mejor. En realidad, los zombies lo que quieren es evitar que su cuerpo se siga pudriendo y morirse. Y en Canadá hace mucho frío. El problema es que todos los zombies piensan lo mismo y no hay tanto cupo en Canadá. Entonces, todos los zombies buscan hacerse trampas para no llegar y los otros buscan intentar llegar lo más rápido que puedan. Entonces, son gremios de zombies peleando para ver quién llega primero a Canadá. Un tema, ahora sí que original, ¿no? O sea, normalmente los típicos juegos de zombies, pues ahora sí, hay que matar a los zombies y ahora tú eres el zombie y estás intentando no morirte. Claro. ¿De dónde no haces esta idea? Pues, principalmente, lo diseñamos en la zapada lúdica en la caravana de Ciudad de México y pues allí salió como la mecánica y pudimos ver algunos temas de cómo funcionaría el juego, cómo se podría ir desarrollando y después lo probé con Ramón y creo como una especie de acuerdo para poder realizar una colaboración entre Local Games y Guerras Gato. ¿El juego ya está listo para venderse o van a sacarlo en Kickstarter? ¿Cuál es el plan? Ahorita es versión prototipo, la idea es que nosotros podamos probarlo, que la gente lo conozca y que podamos ir, pues sí, trabajándolo para que se pueda ir jugando y la gente vaya aprendiendo cómo se juega y ya de ahí planeamos lanzarlo, esperamos en Kickstarter para próximamente ver cómo va funcionando. ¿Todavía no tienes una fecha tentativa de lanzamiento? De lanzamiento todavía no, lo estamos planeando pero sí esperamos que salga el próximo año, esperemos. Y para todos los que estén interesados en Latin Zombies Run to Canada, díganme, ¿dónde los pueden encontrar? sus redes sociales. Pues sí, en Facebook nos pueden encontrar como Tlalocan Games o Berros de Hato Games. Pues muchísimas gracias Ramón y John. Gracias a ti. Ya lo saben, si les interesa hacer Zombies que están migrando a Canadá, no le pierdan la apuesta a este juego. Estamos bien. Y tenemos en esta ocasión a Israel de Luden Games, ya toda una celebridad aquí en el canal y en esta ocasión tiene un proyecto nuevo que quiere compartir con ustedes que se trata ni más ni menos que de una sección amarilla de juegos de mesa. La Luden Store. Bueno, te platico un poco. La idea comenzó realmente totalmente diferente y durante el transcurso del año lo fuimos como moldeando hasta que aterrizó a lo que es el catálogo, la revista de Luden Store. La idea principal es invitar a todas las editoriales mexicanas a sumarse con nosotros para promocionarnos juntos, porque creemos aquí en Luden Games que juntos podemos ser más fuertes. Entonces, si se entiende bien, la revistita es como un catálogo de todas las editoriales, los diseñadores, todo lo que tiene que ver con los juegos de mesa aquí en México. La idea es encontrar todas las editoriales, todo el desarrollo, próximos lanzamientos de Kickstarter, todo lo que está sucediendo en México sobre juegos de mesa, encontrarlo en un solo lugar, imprimirlo en millares para exposiciones importantes como la Rolla Game, la que estamos hoy en día, o la Mega XP que es en febrero. Y bueno, que la gente que va a esos eventos se lleve en sus manos un folleto donde encuentre pues todo lo que vio, ¿no? Y también que lo puede encontrar en versión digital después para ver qué está sucediendo, qué editoriales hay, qué juegos hay, cómo los contacto y cómo puedo adquirir yo estos juegos. Vale, pues entonces, si ustedes son diseñadores, editorial, o están interesados en publicitarse, pues ya saben, contacten a Israel, nada más dinos, ¿dónde podemos encontrar información sobre Ludens y sobre la revista? Sí, muy fácil, la verdad es que solamente nos pueden buscar en Facebook, que es Ludens Games o en Instagram, Ludens Games, Bajo Games, mandarnos un mensaje y decirnos que están interesados en el proyecto de Ludens Store. A nosotros nos encantaría que todos los que estamos aquí se publicitaran el próximo año y creo que sería un proyecto más enriquecedor para todos. Bueno, pues aquí van a estar sus redes sociales y todos los datos de contacto por si quieren formar parte de Ludens Store. Muchas gracias Israel. A ti, gracias. Estamos aquí con Ramón de Guerra Gatos Games. Así que ya tienes un ratote haciendo juegos. Sí. Tienes, ahorita son estos tres, tus principales juegos. Pero antes de que entremos a detalle de qué va, cuéntanos, cómo fue tu experiencia, porque eres de los, bueno, fuiste de los pioneros en estar intentando sacar juegos de mesa mexicanos. ¿De dónde nace tu inquietud? ¿Por qué quisiste sacar juegos de mesa? Cuéntanos esa parte. Todo empieza por Guerras Gatos. Guerras Gatos es un juego que hice para mis hijos porque ellos adoptan gatos. Bueno, literalmente también gatos callejeros de la calle. Entonces hay que estarlos cuidando, les damos manutención, los desparasitamos y a veces nos damos adopción. A veces nos escapa porque los gatos son muy especiales. Entonces, ese manejo de gatos nos dio como que una una visión sobre lo que son. Entonces hice un juego de Guerras Gatos donde ellos se peleaban en la casa porque se peleaban por comida, robaban comida, amenazaban a los otros gatos. Entonces, era un juego de ese estilo. Guerras Gatos, curiosamente, venimos más de 2.000 copias del juego. Ahorita lo tenemos agotado. Nada más que no producimos de nuevo Guerras Gatos porque tenemos meos escenarios que son mercenarios dentro del mismo universo de los gatos. Porque los gatos dominan el mundo desde el Antiguo Egipto hasta la época actual. Bueno, en realidad desde las invasiones zombies todavía. En las invasiones zombies todavía sigue el imperio de los gatos. Después iba a venir el apocalipsis gato y van a venir las cosas que es otro juego que pensamos diseñar. Pero dentro de mi escenario nos empezamos a encontrar con varias personas que les interesó hacer juegos. Entonces, la marca Canguitos que es esta, es una marca de peluches muy infantiles, muy de valores, nos dijo que quería un juego. Entonces, le hicimos un juego de terror. Estamos haciendo un juego de terror y de pronto surge el Draw Break que es un grupo de dibujantes y nos pide también hacer un juego parecido. Entonces, hicimos Bakeneko con más de 30 dibujantes para que el Draw Break dijera, oye, mira, soy dibujante pero aparte tengo un juego de mesa. Nosotros, mira, tenemos un juego de mesa con 30 dibujantes. Entonces, hicimos un convenio. Entonces, Guerras Gato ya se volvió el Guerras Gato Draw Break, Guerras Gato y Canguitos, hicimos un juego de Cañimayo y es como nos hemos empezado a expandir. Ahora sí que, la verdad, es impresionante porque tú partiste de la nada. Si no me equivoco, tú no te apoyaste de Kickstarter al inicio. No, no existía Kickstarter todavía. Bueno, no existía en México. Así es. Y ahorita, ¿cómo has financiado esto? Estos ya nacen por ti, completamente producido en México. Completamente producido y hecho en México. Todo perfecto. Lo bueno de los juegos fue que Guerras Gato fue arriesgarlo. Pero fuimos a festivales de gatos, nos apoyó mucho a la gente porque sabía que nosotros ayudábamos a los gatos. Entonces, empezamos a comprar el juego. El juego sacó a mercenarios y prácticamente Guerras Gato ha financiado todo. Todos somos autofinanciables. Ahorita, al pensar expandernos, buscamos tener algo diferente. Entonces, con Latin Zombies queremos hacer algo ya en Kickstarter. Entonces, lo bueno de esto es que como creador de juegos empecé solo y a partir de ahí empecé a unirme a varias personas. Eso es padre porque la verdad muchas veces la gente se queda nada más con su éxito pero el hecho de que tú estés buscando ahora sí seguir expandiendo el hobby creo que es una de las cosas más padres que tiene esta comunidad en el cual todo mundo nos intentamos apoyar y nos empezamos a mostrar. Eso es muy, muy padre y la verdad ahora sí que qué mejor que ya un caso de éxito completamente en el cual ya puedes producir tus juegos y al mismo tiempo ayudar a más diseñadores a hacer lo suyo. Y además, lo mejor es que se está haciendo en México con mejor calidad porque antes era una calidad que uno tenía que estar cuidando las cartas, fijando las orillas, cortando algunas imperfecciones y era muy pesado sacar estos juegos. Los nuevos juegos que está saliendo contra Locan ya es un juego de mejor calidad mejor calidad en cartas y creo que lo que me ha sentido más orgulloso es que yo no quería hacerlo fuera de México. Para mí prefiero que mi calidad no sea igual a la de China pero sea un juego mexicano. Bueno, ya saben si quieren saber un poquito más de todos estos juegos ¿dónde te pueden encontrar? Guerras Gato Games y estamos en tiendas en toda la República Mexicana. Pueden checar la página de Guerras Gato lo primero que ponemos en nuestra página de portada son todas las tiendas. Estamos en más de 20 tiendas de juegos de mesa en México en toda la República Mexicana. Perfecto, pues ya saben si les interesó todo esto no olviden checar Guerras Gato. Muchísimas gracias Romo. Estamos con Armando diseñador de False Gods ahora sí que veo que es un juego sumamente complejo ahorita lo que estuve viendo tienes piezas giratorias tienes como un escape room no entiendo cómo funciona bien entonces no sé si nos quieres platicar un poquito del juego. False Gods pretende ser algo novedoso hoy conocemos muchos de los juegos de mesa que tienen tableros son unas un área fija y a lo largo de todas las partidas nunca cambian o algunos ya un poco más modernos que se conforman de losetas cambian un poco de posición. Yo lo que pretendía hacer con este juego era de que lográramos hacer un juego de mesa que fuera con un tablero orgánico dinámico que cambiara que cambiara de formas de alturas de colores de posiciones a lo largo de la partida y que no generara también un desastre porque al estar meneando piecitas a lo largo de una partida se llega a hacer algo caótico con el tablero que diseñamos se logra mantener un orden muy padrísimo. ¿Qué es lo que puede hacer el tablero? Es gira a la izquierda a la derecha se le pueden poner o quitar barreras para que puedas tener acceso a las losetas adyacentes y también tiene niveles de altura. Con esos elementos los juntamos a un juego de combate donde héroes se enfrentan a criaturas mitológicas y entonces tenemos un juego muy novedoso muy revolucionario muy divertido que combina estrategia un poco de terror libertad para los jugadores para poder enfrentarse con estos dioses. Gusto mío tengo un gusto peculiar por el rock pesado y pues ese fue el toque que le quise dar. Es muy común ver juegos que van enfocados a los niños a las familias y lo hice pensando básicamente en lo que a mí me gustaba no lo hice pensando en lo que el público le pudiera gustar es un riesgo yo lo sé pero lo quise hacer enfocado hacia esa falta que yo creo detectar donde no es tan fácil conseguir juegos con temas de adultos con ilustraciones también para adultos y que tengan ese toque de terror de un poco de lo grotesco. ¿Tu plan sacarlo en Kickstarter? si yo quisiera sacarlo el primer cuarto del siguiente año esperemos ya está ahorita en la parte de prototipo ya finales hay que trabajar ahora en costos tiempos y demás cosas pero si sería el objetivo sale y nada más para terminar donde pueden encontrar la gente que esté interesada en tu juego donde te puede contactar donde está pendiente para que en el momento en que se vence en Kickstarter lo encuentren nos pueden encontrar en la página de Facebook arroba FGF o arroba false gods fall y en la página web fgf.mx y ahí van a poder encontrar todas las actualizaciones de este fabuloso y revolucionario juego perfectísimo pues ya lo saben si están interesados en ver más de este juego no duden en contactar a Armando y seguirlo en todas sus redes sociales muchísimas gracias para todos los reivindinos